Aurelio, esto es muy arriesgado. ¿Por qué? Porque para variar todo esto, lo estás haciendo por una méndiga vieja. No podemos desperdiciar una oportunidad de oro para quebrarnos a Leonor Ballesteros, hermano. No estoy de acuerdo, carnal. A la Ballesteros la necesitamos para que nos cuide la futura gobernadora de Jalisco. Si nosotros controlamos Jalisco, controlamos a todo México. Esto es una obra maestra. Nada más que tú no la ves, carnal. Obra maestra, menta, capote. A ver, a ver, a ver. Para la obra maestra, mis tompiates, carnal. Párenle ya. Oye, Lilo, te la rifaste con la Ballesteros, ¿eh? Bien hecho, bien hecho. No, no te creas, no estuvo fácil la cosa. Oye, por poco se sale de control la situación. La joven quería salir con Ignacio a presentarle al Danilo. Oye, no, estuvo complicada la cosa. Pero bueno, afortunadamente, se hizo presente la experiencia y contuve la situación. No, pero si hay una cosa por ahí que no te va a mucho gusto, mi hermano. La Ballesteros fue directa conmigo y tuve que ser directo con ella. Le tuve que soltar la verdad. A ver, a ver, a ver, ¿cuál verdad le soltaste? ¿Cómo estuvo la cosa? Ah, compadre, la vieja me tiene investigada hasta las verí. Le tuve que decir que sí, que era un agente del GEDO cubano. En dado, espérate, compadre, espérate, 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 chico. En dado caso de que hagan una investigación oficial, ellos allá le dicen que sí, efectivamente el señor fue un agente del GEDO cubano, un desector de hace varios años. De hecho, eso no sirve, compañero. Eso es algo que está planeado para situaciones como esta. Estuvo mal, no estuvo mal. Está bueno, nada más no la pierdas de vista y trucha con ella, ¿eh? No, de cuídate, que esa colombianita la tengo ahí, claro. Arre, entonces vamos para adelante. El plan sigue igual.